¡Suscríbete! 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 ¡Hay con él! ¡Hay con él! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Vámonos! ¡Con fin de cojón! ¡Está en la hora! ¡Búscalo! 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 ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡Hija de puta! Y quedó una vez ¡No juegas! ¡Búscalo, pequeña! ¡Búscalo! 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 ¡Búscalo, Rola! ¡Búscalo, Rola! ¡Hasta el segundo! Búscalo, Lola. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, Lola. Búscalo, Lola. Búscalo, Lola. Búscalo, Lola. Búscalo, Lola. No haces así, Lola. Búscalo, Lola. Dios, que te voy a espantar otra vez. ¿Dónde me has metido? Búscalo, búscalo, búscalo. Anda con él, anda con él. Muy bien, Lola. Muy bien, Lola. Muy bien, Lola. Muy bien, muy bien. Muy bien, Lola.